¿En este concurso? Bueno, no concretamente hoy, pero sí en estas fechas atrás, porque lleva el Ayuntamiento una semana, un mes, perdón, haciendo actividades con el tema del queso, sí ha habido participación de los que nos han ido. Sí, desde talleres hasta elaboración de quesos, y además estaba buenísimo. Bueno, este año, felicidades por la denominación de origen del queso palmero que se acaba de asignar, que se acaba de asignar, y entonces, precisamente, habéis obtenido una medalla internacional. ¿En qué país ha sido? Que no me acuerdo muy bien. En México. En México. Y concretamente un queso de punta llana. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, y para acompañar al queso, os han puesto manzana y unas tostaditas para montarlo, ¿con qué? La manzana, el pan y el agua en estas catas, simplemente para ir cambiando, limpiando el sabor del queso y poder ir catando cada uno de los quesos sin que se mezclen sabores y azúcar. Claro, entonces, la manzana, como que te proporciona azúcar. Bueno, pues, te tengo que dejar, creo, ¿no?, que vais a empezar. Vamos a comenzar pronto, sí, sí. Muchas gracias por su intervención. Venga, hasta luego. Entonces, por favor, atiendan un momentito. Creo que ya saben de sobra, ¿no?, que hay tres grupos, ¿no?, que tienen el B y el C. Y también hemos puesto en cada cantidad de quesos son los que van, ¿no? 16, en este caso 16 se han calculado. Y lo que dice otro lo vamos a catar todo, porque hay una categoría que hay tres quesos sueltos, que son diferentes unos de otros, ¿sabes?, ¿no? Entonces, no eran suficientes para formar una categoría. Buenos días, que salude la charanga. Buenos días. Hola, David. Hola. Hola. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Gracias por venir. Sí, he venido al final. Vamos allá. He llegado a tiempo. Vale, yo.